Hola amigos como están y regresamos de nuevo con otra nueva foto de Luis Alberto Aguilera en su página oficial de Facebook Hola amigos como están, regresamos de nuevo con otra nueva nota otra nueva foto de Luis Alberto Aguilera que subió hace 20 horas aquí lo ven en esta foto, le vamos a dar un clic rapidito aquí lo ves en esta foto ¿En dónde crees tú que está él ahora? algunos de ustedes saben de qué tipo de mata es donde él está tomándose la foto si sabes ahí deja tu comentario abajo y déjame saber qué tipo de árbol o mata es donde se está tomando la foto Luis Alberto Aguilera bueno aquí vemos en esta foto de que el background, la parte de atrás del cielo se ve como un anochecer se ve como que está casi cayendo ya la noche donde se está tomando la foto a él no sé si tú puedes ver aquí en la parte derecha, su mano derecha tiene la manga pues, tiene toda la manga hasta su mano y la otra parte tiene solamente la playera yo creo que es la chamarra que tiene puesto solamente por la mitad y la otra no dando a entender de que está caliente y no está caluroso ya que está buena la temperatura como para andar con una chamarra y para andar con una camiseta normal pero qué les parece a ustedes esta foto de Luis Alberto Aguilera amigos? ya tiene más de 6.900 likes tiene 1.500 comentarios y más de 144 personas que lo han compartido bueno amigos como siempre den su comentario abajo salúdenlo, mándenle un caluroso saludo apoyándolo siempre donde quiera que esté todo lo que vaya a ser y siempre pendiente de todo lo que vaya a ser Luis Alberto Aguilera no sé si se han dado cuenta de que estamos siguiendo a Luis Alberto Aguilera desde que lo anunciaron por la televisión por primer impacto desde que salió y se anunció de que el hijo secreto de Juan Gabriel estamos siguiéndolo a él y no vamos a parar de seguirlo hasta que salga como cantante y vamos a seguir toda su trayectoria para darle información a todos ustedes así amigos que disfruten esta foto chequen su página oficial me dejan saber qué tal esta foto les mando saludos suscríbanse para más videos que vienen más materiales dentro de un buen rato que he estado bien ocupado haciendo también otras cosas bueno amigos les saluda Víctor Carabio nos vemos pronto en el próximo video Chau! 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 Chau!